A Kimberly Flores le dicen frijolera lombricienta por hacer ejercicios desde su casa de esta forma. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que, con más de un millón de seguidores, la famosa modelo guatemalteca Kimberly Flores se ha vuelto toda una influencer en redes sociales y que, cuando se trata de rutinas de ejercicios, ella se siente como un pez en el agua, es una experta y prueba de ello es su impactante figura. Pero esta vez hizo pesas caseras con arroz y frijoles, lo cual provocó que, de nuevo, fuera duramente criticada. Lo cierto es que la gente de México y de varios países está muy sensible, ya que estamos viviendo una fuerte crisis debido a la situación que está pasando el mundo. Son muchos los que tienen el privilegio de quedarse en casa, inclusive trabajar desde ahí. No obstante, el otro lado de la moneda no puede pasar desapercibido, pues hay millones de personas que viven al día y dicen que, si se quedan en casa, pierden la vida antes por el hambre que por el virus. De hecho, ya en su momento, la cantante Belinda compartió que no estaba de acuerdo en que las celebridades estuvieran subiendo rutinas de ejercicios, imágenes de platillos o momentos familiares en sus grandes casas. Pues dijo que es momento para meditar, para valorar lo que tenemos y, sobre todo, poner en práctica la empatía, ya que no sabemos cómo la esté pasando el otro. Pero, más adelante, Belinda hizo lo mismo e incursionó en la plataforma de TikTok, en donde hoy en día comparte de todo. Por su parte, Kimberly Flores dice que prefiere mantener una actitud positiva y, en especial, motivar a sus seguidoras. Les explica que no importa si no cuentan con un gran gimnasio, hay formas de definir el cuerpo y aprovechar este resguardo domiciliario. En el clip que compartió Kimberly se puede leer ejercicios caseros y, entre los comentarios, destacaron los siguientes. Al verte con frijoles y arroz, pensé que harías despensas, pero ya veo que tú y Edwin son algo codos. En vez de que utilicen frijoles y arroz para dar despensas a los más necesitados, ya pareces hombre con ese cuerpo. Pensé que los frijoles y el arroz eran para las personas necesitadas. Ya cualquier lombricienta frijolera se cree fitness, mi amor. Como diría Niurka, eres silicón, silicón, silicón. Así cualquiera. Eres hermosa, Kim, y me gusta que te ames como eres. Y por lo mismo, para sentirte más bella, ¿no has pensado en operarte el ombligo? Tienes un cuerpazo, pero para mí necesitas un poquito de estética en ello. Besos, cariño. Pero como siempre, también en los comentarios hubo algunos fans que la apoyaron y le escribieron. Yo hice pesas con galones de leche vacíos, dos diferentes pesos, porque no hay pesas ni en las tiendas ni en internet. Sigue luciendo tu cuerpo, Kimberly, que tu trabajo te ha costado. Oye, ¿a los cuántos meses, días o semanas empezaste a hacer ejercicio después de tu cesárea? Uf, no lo he hecho. Me dio dolor en los brazos. Hasta siento que me cansé, que ya no podré, jejeje. Por su parte, Kimberly Flores se mostró muy concentrada, haciendo los ejercicios para tener unos brazos de celebridades. Además, hizo hincapié en tomar agua para mantenerse hidratados. En fin, parece que Kimberly Flores, haga lo que haga, siempre va a tener gente viéndola. Algunos para felicitarla y otros para atacarla. ¿O tú qué opinas? Escribe lo que piensas en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.